Al dirigirse a las misiones de observación, que estarán vigilando las próximas elecciones, Román Jaques aseguró que ese certamen electoral estará revestido de todas las garantías para que sea confiable. Estamos enfocados en la celebración de unas elecciones seguras, justas, libres e íntegras. De su lado, los observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales llamaron a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto para fortalecer la democracia. Apoyar en el marco de la misión de observación electoral de la OEA el proceso democrático que se va a llevar el próximo domingo en el ámbito de elecciones municipales. Valoraron el ambiente de tranquilidad que se vive en la víspera y consideraron normal que se hagan cuestionamientos al respecto. No podemos obviar que a nivel mundial, no dominicano, sino mundial, las redes siempre pueden ser un espacio de doble filo y hemos observado que a nivel general a veces puede ocurrir que pueden usarse para hacer ataques y llamar a la pérdida de confianza a los procesos, a los órganos electorales y sembrar esa pérdida de confianza que luego puede pasar una factura a la democracia. Nosotros estamos para observar, somos observadores, no podemos dar ninguna opinión. Vamos a reunirnos a partir de hoy con los actores políticos, los actores políticos que van a participar en las próximas elecciones. Sean ustedes observadores internacionales, esa voz que le diga al mundo las bondades y las posibilidades de mejora de este proceso. De igual modo, valoraron la confianza que ha mostrado el electorado en el órgano comicial, por lo que prevén unas elecciones sin traumas. Esta misión de observación ya se reunió con los magistrados que integran el Tribunal Superior Electoral. Israel Figueroa N-16. Se ha demostrado jurídicamente que la misma no reside en el municipio de Ligüe, sino que donde ella reside realmente es en casa de campo, en una villa muy lujosa. Y esto, de una forma u otra, pues atenta contra el principio de legalidad, toda vez que conforme la propia ley de municipios, en su artículo 37, numeral C, se establece que el candidato debe por lo menos residir con un año de anterioridad. Ya está bueno de coger los pueblos de pendejos. Está bueno quitarle la oportunidad a los pobres y al pueblo. Está bueno de pensar que son herencias que dejaron los padres. Los pueblos, nuestros pueblos no son herencias de los políticos malvados, malsanos, perversos. Y nosotros vamos a confrontar esos males en la República Dominicana. Que sepa Higüey que tiene defensores y que Higüey necesita oportunidad. Lamentando mucho lo que fuera esta decisión del Tribunal Superior Electoral, no por la decisión en sí, eso no es el problema, sino porque fue instrumentalizado, porque no estaba habilitado para eso. Porque ese tribunal no es competente para eso, porque es la primera vez que eso se ve en República Dominicana. Y no solo en República Dominicana, yo diría que en cualquier parte del mundo. Tú no vas a encontrar, solamente lo he dicho, habría que entrar a Google, que tú no vas a encontrar en ninguna parte del mundo. ¡Sin cambio chile a nadie! ¡Estamos en la calle! Nosotros, en calidad de Presidente de la Junta de Versión a la Acción y en representación de los titulados del sector de los Tres Brazos, estamos aquí para decir la verdad y nada más que la verdad. La verdad es que no estamos ni en contra de aquellos, ni a favor de nadie. Estamos en favor de la titulación. La verdad es que aquí se ha dicho en muchas ocasiones que en los Tres Brazos no se ha dado un título. Y eso vinimos a demostrar en el día de hoy que allá hay promedio de 2.000 personas ya tituladas. Hace un llamado que sea así, que se cumpla este plazo y que el gobierno, que es quien más ha dado a ejercer acciones con los recursos del Estado, se acate a la ley para que se respete y el proceso quede lo mejor posible. Creo que sí, que todo el mundo debe ajustarse a la ley. La Junta está cumpliendo todos los plazos y nosotros tenemos como partido que cumplir los plazos. Hacerlo realmente es realidad. Los candidatos terminan hoy a las 12 de la noche y de ahí en adelante no se puede realmente hacer ninguna actividad salvo que enseñar a la gente a votar. En el municipio de Salcarrizos y así en todo el territorio nacional el Partido de la Liberación Dominicana y nosotros los candidatos estamos vigilantes, pero muy vigilantes para que el gobierno no abuse de los recursos del Estado. Si hay un costo de campaña, ¿qué vamos a hacer con 16.500 colegios y que los candidatos y que los partidos pretenden colocar 33.000 delegados y solamente con ponerle mil pesos a cada uno son 33 millones? La vicemandataria y el ministro de Interior y Policía hablaron al tiempo de responder a las críticas y en la medida aseguraron que en ambos casos serán tratados con la misma seriedad sin importar la clase social. Pero independientemente de ese caso, todos tienen que ser tratados con la misma seriedad. No importa en qué región sea, en qué lugar sea, si es de clase media, de clase baja, todo el mundo. El derecho a la seguridad ciudadana, nosotros estamos trabajando para garantizarla para todos los ciudadanos de manera equitativa. Nunca hemos dicho que no pasarán casos. En toda parte del mundo pasan casos y la República Dominicana no es una excepción. Seguiremos trabajando y estamos trabajando para seguir dando respuesta a cualquier situación que se produzca en la República Dominicana. Sobre estos dos hechos registrados, los agentes policiales continúan con las investigaciones. Podemos decir que estamos en un proceso de investigación, la investigación está bastante avanzada. Y próximamente estaremos estableciendo incluso la vinculación de si se trató de las mismas personas que vendrán tanto a una como a otra. ¿Qué vinculación tienen entre los dos casos? O sea que próximamente estamos dando información sobre eso. Nunca se había visto esa delincuencia así por aquí. Ya. Sí, imagínese. Por aquí nunca se había visto eso. En los últimos días se ha reportado ya dos asaltos en torres de apartamentos de zonas privilegiadas en el Distrito Nacional. Situación que ha generado preocupación entre los residentes de estos sectores de clase alta, porque en ambos casos el grupo utilizó el mismo modus operandum. Los malhechores provocaron daños en el sistema de comunicación y controles de acceso y el sistema de cámara. En ambos casos los asaltantes se transportaban en una jipeta Hyundai Tucson color blanca. Yolaine Vázquez N16. El domingo hay que irle a dar un voto de castigo a todos los políticos funcionarios que han incurrido en actos de corrupción. Que no vuelvan más al poder. El que ha apadrinado la corrupción no puede volver al poder. Aquí tienen que haber nuevas personas que ocupen posiciones con honestidad, con ética, con responsabilidad, para que todos los recursos del presupuesto nacional lleguen a todos los rincones del país. Inclusive el domingo, que son las elecciones municipales, todo el mundo debe ir a votar porque hay que formar comités de seguimiento y control municipal de acuerdo al artículo 243 de la ley 176.107. Aunque las tasas de tabaquismo han ido disminuyendo desde la década de 1960, sigue siendo la principal causa de muerte evitable en los Estados Unidos, causando más de 480.000 muertes anuales. Durante décadas, los proveedores y adores que el hábito puede provocar problemas graves como cáncer de pulmón, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. La investigación muestra cómo fumar disminuye la capacidad del cuerpo para combatir infecciones de inmediato y con el tiempo. Y también puede poner a alguien en riesgo de sufrir enfermedades crónicas que involucran inflamación como la artritis reumatoide y el lupus. Los investigadores observaron a lo largo del tiempo muestras de sangre de un grupo de mil personas de 20 y 69 años. El grupo se dividió por igual entre hombres y mujeres. El experimento se realizó con muestras de sangre en un laboratorio, pero el sistema inmunológico puede reaccionar de manera diferente en la vida real. Sin embargo, los estudios de exposición en humanos todavía tienen un tamaño relativamente limitado en comparación con lo que pudieron mostrar una gran colección de muestras de sangre. La doctora Yasmín Tanabala, profesora de Oncología en el Departamento de Inmunología del Instituto del Cáncer, cuya investigación sobre la respuesta inmune al tabaquismo fue mencionada en el nuevo estudio, dijo que el trabajo fue una validación maravillosa de lo que su investigación ha encontrado a lo largo de los últimos años. La investigación de Tanabala expuso a ratones a humo de tabaco en lugar de sangre humana. Esos ratones eliminaron una infección bacteriana de manera menos eficiente que los que no habían sido expuestos. No es mi vicioso, N16.